¿Qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos al Museo del Telégrafo. Probablemente no saben ustedes que tenemos un museo dedicado exclusivamente a la historia de las telecomunicaciones. Eso es este museo. El recinto ubicado en Tacuba número 8, en la Colonia Centro, muestra el telégrafo en toda su extensión, un dispositivo que utilizaba impulsos electromagnéticos para la transmisión de mensajes a través de un sistema codificado, conocido como Clave Morse. Esta figura que tenemos aquí es Samuel Morse. Él fue el inventor del lenguaje, que ustedes lo pueden ver acá, punto y raya, que es la base de la telegrafía. De acuerdo con Mario Ocampo, gerente de la Escuela Nacional de Telecomunicaciones y Telegrafía, aunque se trata de una sola sala, los objetos y las ilustraciones muestran la importancia de este artefacto, como base de las telecomunicaciones, no solo en México, sino en el mundo. Antes que muchos países de Europa, antes que otros países de América, México fue uno de los primeros países que tuvo el telégrafo y los chándalos. Y quien nos lo trajo, quien nos lo obsequió, fue este señor, Juan de la Granja. Y es que fue en 1851, cuando este español nacionalizado mexicano, realizó la primera transmisión de un telegrama de Palacio Nacional a Nopalucan de la Granja, en Puebla. En el recorrido se pueden observar también las fotografías de diversos presidentes, entre ellos Benito Juárez y su aportación a las comunicaciones. Este es el telegrama, el famoso telegrama, que el general Ignacio Zaragoza le manda a Benito Juárez, informándole de la batalla del 5 de mayo. Aquí es donde dice, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Pero la época de mayor auge y desarrollo del telégrafo a la par del ferrocarril, según explica la exposición permanente, se dio durante el gobierno de Porfirio Díaz, con la instalación de la red telegráfica en la República Mexicana. Lo que hizo Francisco Villa, aparte de brillantes estrategias militares, no hubiera podido ser si no hubiera contado con el telégrafo. Como pocos jefes militares en la Revolución, él supo darle una utilidad al telégrafo de manera extraordinaria. De hecho, la segunda toma de Ciudad Juárez se hace gracias a este aparatito. Él manda un telegrama engañando a las fuerzas federales. El edificio, conocido como el Palacio de las Telecomunicaciones, se construyó entre 1904 y 1911 por mandato de Porfirio Díaz. Así, el diseño ecléctico, es decir, una combinación de varios estilos, fue creado por el arquitecto italiano Silvio Contri, quien destacó los ornamentos como las imágenes en el techo, que describen el nacimiento de las telecomunicaciones en Europa y su llegada a América. Ya estamos hablando aquí de la telefonía celular, estamos hablando acá de que termina la era del telégrafo como tal, e inicia la era de las comunicaciones satelitales. Tenemos aquí la Torre de Telecomunicaciones, donde estamos nosotros. El Museo del Telégrafo depende de Telecom, Telecom, Telecomunicaciones de México, es un organismo descentralizado del gobierno federal, encargado precisamente de la gestión y la administración de las telecomunicaciones en México. Mario Campos señaló que en algunos años, el museo contará con la información sobre el lanzamiento del conjunto satelital más importante de México, y que concluirá en 2014, cuyos aparatos serán operados por ingenieros y técnicos de Telecom Telégrafos.